Hoy ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe. El Gobierno de Aragón ha adquirido 245.000 dosis, cuyo objetivo consiste en conseguir la tasa de vacunación más alta posible en los grupos para los que está recomendada, así como reducir tanto la mortalidad y morbilidad asociadas a la enfermedad. Este es el primer año que se empleará la vacunación intradérmica, con mayor capacidad para estimular las defensas. Además, incorporan dos cepas nuevas, pero no contienen virus vivos, por lo que no se puede contraer la gripe a través de la vacunación. La vacuna está recomendada para mayores de 65 años y menores de esta edad con algún factor de riesgo. También es recomendable que se vacunen las mujeres embarazadas y las personas que pueden transmitir la gripe, como profesionales sanitarios, trabajadores de instituciones geriátricas o de centros de cuidados de enfermos crónicos. Para acceder a la vacuna, el usuario debe pedir cita en su centro de salud.